El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con Biela y Candil en mano. Bienvenidos a una entrevista a Veraz por primera vez en este programa que acaba de cumplir tres años. Estaba revisando los registros y me parecía increíble que haya sido así, pero es mejor que no haya sido nunca. Porque hoy vamos a evacuar con alguna profundidad y no por última vez una serie de aspectos con un asambleísta que ahora es de independiente y dejó su línea ideológica permanente, pero no de dignidad constante, justamente por mantener coherencia con la ética, que siempre está reñida, siempre, con la política. Y cuando llega a un punto en que son irreconciliables, hay que escoger. Bienvenido, César Roni. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto, Carlos. El tema es, ¿qué sentido tiene esta asamblea? Quiero una breve definición y luego desarrollamos eso y una serie de cosas. La asamblea está perdida y está perdida en su propio laberinto. Si la asamblea nacional no hace humea culpa, se reestructura, se reorganiza, si las bancadas no se sientan en una mesa y le dan un nuevo rumbo a la asamblea, la asamblea no tiene sentido. Y eso es lo que vamos a analizar a lo largo de los próximos 60 minutos con alguien cuya trayectoria en el fútbol, jugó en la Universidad Católica, en la asamblea fue constituyente, en el nivel empresarial lo conocen, pero que tiene un título que yo recién acabo de explorar en la investigación que hice para esto. Ya es doctor honoris causa de la Universidad de Valencia. César Ron Herbas. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Vaporex Telconet Latam Ecuatoriano Suiza, Compañía de Seguros Gol TV Solga 70 años. 70 años. Bienvenidos a esta entrevista veraz por la posta de manera exclusiva para medios digitales en Facebook y YouTube. En convencionales, la transmisión simultánea es de OnePlus, Canal 14, en tres cableras que juntas reúnen medio millón de suscriptores, TV Cable, CNT, Claro TV. En radio, cobertura nacional ya en AM y FM. En lo primero por Caravana, 750 AM. En lo segundo por Diblu, 88.9 FM. Para el centro de la sierra nos refuerza Extrema, 92.5 en Cotopaxi y Tunguragua. ¿Qué sentido tiene la Asamblea? Es lo que ha empezado ya a responder César Rony. Quiteño, enero 3 del 56, un año menor que yo, casado, cuatro hijos. Y cuando anuncié en Twitter que sería el próximo invitado y les pedí preguntas, voy a darles paso primero a ellas, porque ilustran la diversidad de materias sobre las cuales ustedes quisieran averiguarlo. Y al final de estas, aquella en la cual quiero concentrarme, pero no a la cual exclusivamente referir. Pregunta Jorge Luis Amaniego. ¿Qué siente ver el ocaso del PSC? Los partidos nunca mueren. Y los que están arriba, mañana están abajo. Y los que están abajo, mañana se recuperan y están arriba. No hay muertos en la política. El PSC es una gran organización política que está cambiando, que está tratando de enmendar, que está tratando de reestructurarse, que han obrado sus nuevos directivos. Así es que habrá que ver qué pasa en el futuro. Los partidos nunca mueren. ¿Y qué pasó con CFP? ¿Qué pasó con la ADP? ¿Qué pasó con Pueblo, Cambio y Democracia? ¿Qué pasó con el PUR? ¿Sigo? Bueno, de los viejos, este es el único que va a sobrevivir. Entonces, ese partido nunca muere. Ha sobrevivido. ¿Qué es lo que lo ha hecho sobrevivir y ahora lo pone en zozobra? Bueno, sin duda, el liderazgo de Nego lo ha hecho sobrevivir. A pesar de las contradicciones que tiene, porque la política tiene muchas contradicciones. Y él también. Y bueno, todos somos contradicciones. Él es brillante, no es perfecto. No, así es. Ok. Iván Santana Santos. ¿Le puede decir al asambleísta que llame al gerente general de SENEL, EPE, ya que no ha cumplido con una sentencia de pago por despidos intempestivos de trabajadores? Bueno, yo puedo pedir, como hacemos los legisladores, si llega una queja al despacho del ingeniero Róngo, entonces yo puedo pedir información a las autoridades, a los ministros, a los gerentes de las empresas públicas para que se resuelvan los problemas de la gente. Lo hemos hecho sin número de ocasiones y gracias a Dios hemos podido resolver muchísimos problemas de los ecuatorianos. Para eso estamos. Para servir. Por eso es que acuden a usted. Pregunta, arroba manuco-jara87 que se identifica como Manuco Junior. Y yo cuando aplasto un botón equivocado me pierdo aquí. Ok. ¿Estaría de acuerdo en que todo ciudadano engose de sus derechos políticos puede ocupar dos cargos de elección popular, ya sea una reelección u otro puesto y no más para dar cabida a otras personas? La renovación es buena. De hecho, comparto ese criterio. Pero no podemos dejar a lado la experiencia. Y hoy, viendo lo que ocurre en la Asamblea Nacional, donde el 95% de la Asamblea es nueva, donde apenas 11 de 137 legisladores fueron reelegidos, entonces la experiencia no es un accidente, Carlos. Hay que pensar bien para futuro. O se mejoran las condiciones, o se cambian las reglas de juego, o se sube la vara, pero necesitamos mejor política que no la tenemos el día de hoy. Averigua Manuel Zucquilanda. Y no entiendo la relación de esta pregunta con usted, pero tampoco estoy al tanto de todo lo que usted ha hecho, dicho prometido o comprometido, entonces la incluyo. ¿Por qué no se aplica la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo y su reglamento? Hay una ley que no se aplica, no permite el desarrollo de las fronteras, ni norte ni sur. Pero esa es una decisión del Ejecutivo, no de la Asamblea. Otra interesante, siendo usted serrano, que vive mucho tiempo en Guayaquil, la hace Myers. ¿Está usted de acuerdo en que se transfiera el gobierno y la Asamblea Nacional a otra provincia en el centro del país o a la costa ecuatoriana y vender el palacio del capataz español Carondelet? No estoy de acuerdo. Quito es la capital de los ecuatorianos, funciona ahí la sede de gobierno y por lo tanto, todas las capitales del mundo tienen la sede de gobierno. Podría pensarse, como es en Chile, por ejemplo, que se mueva la sede de la Asamblea a otra ciudad. A Valparaíso es allí, ¿verdad? En Chile es en Valparaíso. Ok, otra vez Manuel Zucquilanda, y esta es la penúltima. ¿Considera importante reformar leyes para que todo funcionario público en todos los niveles altos mínimo tengan título profesional de tercer nivel? Hay que mejorar los niveles, pero esto es discriminatorio. Cuando se hizo la consulta para ir a la posibilidad de una doble cámara, entonces se quiso poner títulos académicos para que los de la Cámara Alta, los senadores, tengan un mejor nivel que la Cámara Baja, que la actual Asamblea. La Corte Constitucional se pronunció que eso era discriminatorio. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos todos los ecuatorianos es cómo subimos el nivel de la política, cómo mejoramos, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando de una reforma para tener bicameralidad y las reglas para ser senador es las mismas que para ser diputado, entonces dejemos las cosas como están porque no hemos mejorado nada. Ok, y con esto entramos en la materia con la cual empezamos. Dani Ledesma, ¿no le da vergüenza hablar de archivo tácito? ¿Qué clase de legislador interpreta la ley a su conveniencia? ¿Dónde en el derecho público está escrito eso? Interesante. ¿Sabía? Interesante. Sí. Carlos, en derecho público solo se puede hacer lo que establece la ley. Correcto. Manda, prohíbe y permite. Nada más. Solo se puede hacer lo que está expresamente permitido. En privado todo lo que no está prohibido. La ley, en el caso del derecho público, la ley es mandatoria, es expresa. Y por lo tanto el momento que una ley como la de la Asamblea, el Código Orgánico de la Función Legislativa, tiene tantos huecos y vacíos legales que dan a interpretaciones y opiniones, resulta que el tema de la negación de la ley enviada por el Ejecutivo está tácitamente archivado. Y le voy a decir por qué. Porque en derecho público el archivo es una acción acción administrativa. Por el hecho de que la Asamblea no haya votado por el archivo de la ley, no es que abrió la puerta para que esa ley sea publicada en el registro oficial como se ha publicado diciendo que no fue aprobado. Porque la carta que manda la Asamblea al Ejecutivo es una carta de vergüenza. Vamos a examinar eso, pero antes... Regreso y termino con esto, Carlos. Sí, sí. ¿Y por qué concluyo? Porque si bien hay un hueco en el Código Orgánico de la Función Legislativa que ha permitido todas estas leguleyadas para llegar a la publicación en el registro oficial de la ley, se han olvidado pues de la Constitución artículo 140, que es la ley que expresamente dice que los proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo pueden ser aprobados, modificados o negados. Ahí no habla de ningún archivo. Ahí no habla de ningún archivo. La Constitución, ley de leyes. Textualmente dice la Presidencia o Presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. Este artículo 140 se refiere a los de materia económica que era justamente la reforma tributaria. Y prosigue. La Asamblea deberá, aquí vienen los tres verbos, aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción. Después hablamos de la parte final de este artículo sobre el procedimiento para modificar o derogar la ley. Pero antes veamos, ¿se aprobó esta ley? No. ¿Hubo una moción para aprobarla? Sí. ¿De parte de? Francisco Jiménez. Leamos eso, ¿ya? Y veamos textualmente qué decía el oficio de Francisco Jiménez. En mi calidad de ponente y de conformidad con lo previsto en los artículos 62 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa me permito presentar la siguiente moción. En negritas, solicitar la aprobación íntegra del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19 conforme al texto que fue remitido previamente por la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Él está pidiendo aprobar el texto original no el informe de mayoría que salió de la comisión que integra César Rón. ¿Cuál es el efecto jurídico de esto? No se aprobó. 90 votos negativos. Entonces, Carlos, con 90 votos negativos para que nos entendamos bien dónde estamos ¿cómo es que con 90 votos negativos se manda al registro oficial una ley que supuestamente no ha sido tratada por la Asamblea? Explíquela. No, no hay cómo. No, si hay cómo. Bueno, si hay cómo ya lo hicieron. No, no, no. Pero es que justamente por las dudas respecto a archivo luego se pidió votar por el archivo se votó en contra. Ese mismo número debió haber dicho votamos a favor y ahí se produce la abstención de UNES. Así es. Y luego ¿por qué otra cosa también se votó? Carlos, del archivo no es no es pues para que el proyecto entre en vigencia o no entre en vigencia. El proyecto de ley se vota a favor o en contra se aprueba o desaprueba. Si la consecuencia automática claro que es lo que usted debió haber dicho usó la palabra maltácita es que eso se archiva. Así es. Eso es derecho administrativo en la administración pública usted la carta que le mandan o el proyecto lo archiva él llama señora Pepita hágame el favor archíveme esto guárdemelo por ahí con siete candados no. Es administrativo pero eso no había en función de aprobar o negar una ley. La aprobación de la ley está muy clara y la norma superior en este caso la constitución el artículo 140 Carlos no deja ninguna duda porque el artículo 140 no habla de archivo siquiera. ahora ¿por qué el oficio que envía el abogado Álvaro Salazar Paredes excluye una de las cosas que se optó cuando notifica al ejecutivo el sábado 27 de noviembre lo que pasó allí? Dice a fecha 26 de noviembre del año en curso se puso a consideración del pleno de la asamblea nacional las siguientes mociones respecto al proyecto de ley de materia que estamos tratando misión de aprobación de texto íntegro del proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19 propuesta por el asambleísta Francisco Jiménez ¿es cierto? Es la primera ¿y cómo se votó? En contra Ya Moción de votación del texto del proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19 aparejado al informe de minoría propuesto por el asambleísta Carlos Zambrano Landín Correcto pero se saltaron la anterior A eso voy ¿cuál se saltaron la anterior? La de la asambleísta Torres ¿Qué? ¿Propuso qué? Negar el informe ¿De qué? Negar el informe ¿El informe de mayoría? De mayoría Ok ¿Ya? Negar Aquí no mencionas lo que produjo Negar el informe de mayoría Carlos dentro del procedimiento legislativo es el que abre la puerta para que se pueda votar el informe de minoría en vista de que el informe de mayoría no fue aprobado Si se hubiera aprobado el informe de mayoría ahí moría todo Ok Entonces coincide usted conmigo ¿El omite? El omite La mención de eso que también se votó Y luego dice Moción de negación y archivo del proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19 propuesta por la asambleísta Mireia Pazmiño Arregui Es correcto Ahora ¿Cuál es la consecuencia jurídica de esto que acabamos de reseñar? Que Álvaro Salazar Paredes solo dé cuenta de tres de las cosas que se votaron y no de una que es la de votar por el informe de mayoría que propuso el asambleísta Torres que se cumplió y fue negado Pero lo más grave Carlos son los términos de esa comunicación que dice no se aprobó nada Dice sin que ninguna de las mociones en referencia obtuviera los votos necesarios para su aprobación Por eso dice no se aprobó nada Eso es mentira Carlos cuando las votaciones del primer informe que estamos analizando fueron 90 votos en contra efectivamente no se aprobó se negó El secretario Es decir se aprobó negar Se negó Si se quiere El secretario de la asamblea porque como aprueba usted una ley con votos positivos no es cierto porque usted tiene votos negativos votos positivos abstenciones y blancos El secretario de la asamblea no está expresando en una comunicación como tiene que ser lo que ocurrió en la asamblea nacional Hay una omisión y una mentira o hay una omisión y una mala interpretación Hay una omisión y hay un acomodo hay un sesgo A mí me gusta hablar claro Aquí hay un sesgo ¿Un acomodo para qué? Para facilitar el ejecutivo la promulgación Para que el ejecutivo promulgue la ley en vista de que la asamblea no aprobó nada ¿Y por qué se hace eso? Hay o no el acuerdo del que se habla ¿Ya? Convergencia hay coincidencia evidentemente también Nada menos que con un grupo denunciado por el presidente una entrevista conmigo el 13 de octubre fue como conspiradores y mafiosos Esto no puede quedar allí Esto no debe quedar allí Con el resto proseguimos enseguida Volvamos a respirar porque nos quitaron la libertad de hacerlo Dejemos entrar nuevos aires a nuestras vidas y aliviemos a nuestras familias de lo que los congestionan Porque hoy más que nunca estamos juntos Vaporex tiene la familia ideal para aliviar los síntomas de la congestión desde la nariz hasta los pulmones Respira profundo Estamos juntos Vaporex Ecuador avanza Gracias a la persistencia de personas valientes que no se detienen Mirando de frente a las nuevas oportunidades Para mejorar el futuro de sus negocios y el de sus familias Ecuatoriano Suiza Que nada interrumpa tus sueños y proyectos Enseguida ¿A qué obedece el acomodo hecho el secretario de la asamblea? Según las palabras que usó César Ron ¿Y cuáles son las consecuencias de que el ejecutivo se haya venido algo que sabe y ahora todos conocíamos y en ese rato también vimos que era impropio para no llamarlo inconstitucional? Vive la Navidad en el Bankers Club Contamos con diferentes opciones para celebrar con amigos familia y paquetes especiales para empresas desde 33 dólares Les informamos que las familias se disputaban cada día por el control remoto Pero ahora cada quien es libre de ver lo que más le gusta Todos unidos Somos más fuertes Estamos analizando con César Ron ¿En qué sentido tiene la asamblea? Que el PEN empezó identificando como perdida y para la cual reivindicó o planteó la necesidad de una reestructuración reuniendo a todas las bancadas y reorientando su trabajo en el sentido que estamos discutiendo Y este cuestionamiento parte a partir de esto último que acabamos Necesito que hagan silencio allá por favor De esto último que acabamos de analizar sobre lo que ocurrió con la reforma tributaria Y estábamos en la irregularidad que se produjo respecto al reporte del secretario de la asamblea que excluye una de las cuatro cosas sobre las cuales se votó en primer lugar y segundo a su tergiversación de lo ocurrido al decir que no se aprobó nada Y le preguntaba a César Ron ¿Esto es una convergencia? ¿Una coincidencia? ¿O un acuerdo? ¿Qué elementos de juicio tenemos para anunciarnos en uno u otro sentido? Carlos, la extraña votación ¿De quién extraña votación? ¿De qué UNES se haya abstenido? La extraña votación de UNES que minutos antes en la misma sesión del viernes en la misma sesión se lanzaban epítetos con la bancada del gobierno y viceversa cuando no se aprueba el proyecto de ley la bancada de UNES saludaba a la bancada de Creo cuando no se aprueba el proyecto de minoría la bancada de Creo saludaba a UNES y entonces en esa situación de asamblea encendida ¿cómo explicar pues entonces que en la última votación resulta que UNES se abstiene de votar? Sencillo cuando se sigue el proceso de votación y eso es algo que me han explicado luego al ver la secuencia que se produjo al momento de votar de la bancada de UNES que son 49 hoy 49 con recalde que lo salvaron que se unió eran 48 ok habían tres que habían ya votado por abstención los demás se esperaba que voten en contra pero en el momento que cierra precipitadamente o astutamente la votación la presidenta Yori los votos no utilizados en ningún sentido ni a favor ni en contra ya aparecen en azul como abstención es decir es Guadalupe Yori la que con su maniobra forza a hacer aparecer así el bloque y de allí el por qué luego no logran explicar lo que sucedió ni en el gobierno ni en UNES ¿cierto? Es correcto Carlos en un segundo cuando usted cierra la votación y el presidente o la presidenta ordena al secretario cierre votación en un segundo los votos blancos que están en blanco no utilizados en la pantalla se vuelven azules en un segundo todos simultáneamente eso es lo que ocurrió ¿sabe qué? ¿entonces quién facilitó el asunto? le robaron los huevos al águila que estaba durmiendo ¿quién se los robó? no, la presidenta de la asamblea ¿por qué? bueno seguramente pues se dio cuenta que a través de esa figura podía salvar el proyecto del ejecutivo ¿y por qué le interesa a ella salvar el proyecto del ejecutivo? eso hay que preguntarle a ella ¿usted qué cree? que está en la asamblea y conoce la correlación de fuerzas bueno el grupo de Pachacuti que lidera la presidenta de la asamblea porque hay otro grupo que es de disidencia de Pachacuti que se ha unido más a la votación de UNES es un bloque que vota todo el tiempo con el gobierno ¿y eso está mal? no, está bien no está mal en política ¿usted en algunos temas ha votado con el gobierno? hay coincidencias hay coincidencias hay coincidencias en política no se puede ir a los radicales y decir todo está bien y todo está mal no, hay coincidencias ¿pero votan con el gobierno por patriotismo? en este tema particular de esta ley que es una ley muy mala muy mala es nefasta no, una ley muy mala no solo que es mala contraría un compromiso de campaña y lo peor de todo Carlos es que el proyecto original que es el que se aprueba es peor que la modificación que se quiso hacer es peor que las modificaciones que se han hecho en la asamblea es peor y además es inconstitucional tiene varias inconstitucionalidades tiene errores ortográficos tiene errores de redacción tiene duplicidad de artículos está mal estructurado la primera disposición general contraría las disposiciones constitucionales es inconstitucional entonces hay que echarlo abajo bueno seguramente va a ir a la corte constitucional a una demanda de inconstitucionalidad ¿y por qué la lidera usted? porque Carlos hay otra cosa más no puede haber pues doble pago de impuesto a la plusvalía que se registra porque había está ¿en qué momento? está porque el momento que usted vende paga al municipio el bien y paga también al estado esa es la reforma una de las reformas una de las barbaridades que tiene ese proyecto de ley ¿quién la hizo? ¿quién es el autor? eso lo hizo el gobierno ¿quién en el gobierno? bueno el ministerio de finanzas ¿quién en el ministerio de finanzas? el ministerio de economía ¿quién es? el que lidera una reforma tributaria económica es el ministerio de economía y finanzas ¿sabe quién asesora a Simón Cueva? no entonces ¿sabe quién asesora a Simón Cueva? que ni siquiera tuvieron la precaución de leer lo que están mandando ese proyecto es malísimo pero no nos quedemos en ingenuidad o sea Pachacútic facilita o viabiliza lo del gobierno le roban los huevos al águila como usted dice Guadalupe Llori Guadalupe Llori agilita eso ¿por qué? ¿qué le tienen a Guadalupe Llori? entonces hay que preguntarle al gobierno ¿por qué le tienen? ¿le tienen algo? la presidenta de la asamblea ¿y a los de Pachacútic también le tienen algo? algo les tendrán pues ¿o algo les van a dar? pide usted que un asambleísta manifestó que todo el mundo pedía cosas para aprobar esta ley ¿y eso no es legítimo en una transacción política? lo ilegítimo es que las cosas que se piden que son espacios de poder sean espacios de corrupción o sean ilegalmente concedidos Carlos si yo dentro de una negociación política resulta que necesito los votos y para aquello lo voy a nombrar a Juan Ministro de Salud a Lucho le voy a nombrar subsecretario de Rentas a Pepe lo voy a nombrar eso es correcto ¿correcto? ¿no es cierto? eso es correcto lo grave es nombrar a alguien para ir a robar para ir a hacer lo que no se tiene que hacer en Estados Unidos que para nosotros la democracia perfecta yo recuerdo un caso el senador de Maine estado costero al norte de Nueva York que luego un senador de Maryland más abajo cerca de Washington se disputaban la construcción de astilleros navales para hacer portaaviones una estructura gigantesca y decía el senador de Maine yo voto a favor de tal propuesta del ejecutivo si el astillero se construye en mi estado si se construye en otro estado no voto esa es una negociación un trade off le llaman los gringos un intercambio un toma y daca legítimo en democracia otra cosa es si hacen ese astillero en mi estado y no hay condiciones para hacerlo o nombran a mi primo para eso o lo que produzca de utilidades van y se ponen en el banco de mi mujer ¿verdad? corrupción ¿y aquí por qué el asombro? corrupción ¿cómo diferenciarlo uno del otro? corrupción cuando es legítima la negociación tiene que ser de frente Carlos en Estados Unidos que usted está usando el ejemplo de los Estados Unidos usted tiene los lobistas usted va al Congreso al Senado de los Estados Unidos y se encuentran con los lobistas conversando con los legisladores es una actividad legítima normal de frente son gente que cabildea a favor de sus intereses o representantes porque ¿quién no va a ir a cabildear? pues si yo quiero hacer un astillero aquí en el Guayas y entonces los 20 diputados del Guayas de todas las bancadas van a tener que votar a favor porque ese proyecto le va a dar trabajo a mi gente correcto entonces esa es la transparencia de la que estamos hablando que no es de frente ok pero esto tiene un origen anterior vean como ya desde la discusión del primer informe en la Comisión de Desarrollo y ¿qué más se llama esta cosa? Desarrollo Económico Productivo y de la Microempresa de la cual es miembro César Rón él se abstuvo de votar y en una reciente edición de ver a su manera donde anticipó muchas debilidades de la ley explicó el motivo Carlos los temas de fondo no se resuelven una reforma tributaria tiene que ser equilibrada si bien el gobierno necesita tener tributos las reformas tributarias son recaudatorias esta tiene que hacerse con racionalidad ¿y a qué me refiero? las deducciones se eliminan de 14 mil a gastos personales ahora 10 mil pero curiosamente únicamente el 10% de las deducciones son aplicables al sector que gana entre 2 mil y 3 mil 500 dólares es decir la deducción real es de mil dólares y al umbral que gana más de 3 mil 500 dólares la deducción es del 5% es decir 500 dólares bien entonces desde el principio hubo problemas de legalidad y trámite en ese tratamiento y no solo aquello lo ocurrido en la realidad con ese proyecto original que es el que se ha votado desmiente al presidente el presidente dijo que máximo iban a pagar por año 163 o 143 dólares quienes ganaban 2 mil dólares resulta que en los cálculos bien hechos ahora además considerando la disminución de no sé exenciones ¿cómo se llama? deducción de las deducciones se paga cerca de 350 dólares al año por parte de gente que gana 2 mil dólares pero usted mencionaba que se abstuvo de votar por ese primer informe ¿por qué? ¿por qué ese informe Carlos que se venía trabajando y discutiendo en la comisión como tiene que ocurrir y como ocurrió curiosamente curiosamente bajó escrito igual que el segundo informe se lo hicieron en el séptimo piso los asesores con los grupos de trabajo con los asambleístas de gobierno y entonces me abstuve porque yo no puedo aceptar como legislador que nadie me dé haciendo un informe o sea no fue un informe hecho por los miembros de la comisión no fue por los asesores del gobierno así es que son quienes los que trabajan ahí con los diputados tenía 150 hojas más o menos así es que no fueron revisadas como era para primer debate como era para primer debate entonces eso es para observaciones pero hay que aprobar el informe yo me abstuve porque ese informe no es el informe que habíamos venido discutiendo en la comisión ah peor todavía así es o sea ese informe no recoge lo que se discutió ahí en ese primer debate no y entonces se votó como había los votos y ganó la mayoría entonces pasó el informe eso no anula el informe aunque la mayoría lo apruebe no porque lo aprobó pues lo aprobó la mesa pero no se puede convalidar una cosa que no ha tenido el trámite o el requisito necesario lo aprobó la mesa legislativa Carlos con mis observaciones están las actas está mi votación por eso me abstuve y fue al pleno para las observaciones del pleno aclarado esto mejor entiendo menos lo siguiente usted ha dicho en este mismo programa que acabo de citar que a pesar de todo esto hay que apoyar al gobierno vean sus términos sí señor hay que consolidar al gobierno porque al gobierno del presidente Lazo lo quieren tumbar hay que hablar las cosas como son Carlos pero porque aquí el abogado habla de el voto la confianza política ¿no es cierto? sí políticamente al presidente Lazo lo quieren tumbar partamos de esa premisa pero esto hay que hacer las cosas bien ¿a quién tiene que hacer las cosas bien? el gobierno el presidente Lazo ¿qué ha hecho mal en eso? ¿cómo debió ser el pedido de más impuestos? primeramente se tenía que haber sociabilizado no hay buena comunicación ¿ok? ¿no es cierto? porque no entendemos muchas cosas ni las aristas este tema tributario no lo entiende nadie cuando hablamos de que las deducciones las retenciones nadie lo entiende Carlos la gente está no quiero usar el mismo término que usted dice me voy a morder la lengua pero usted y yo y todos sabemos cómo está la gente en la calle para quienes para quienes no los hayan reconocido ahí los otros dos invitados que aparecen en el panel son Carlos Julio Emanuel en la mesa y por Zoom Abelardo Pachano es decir como quieren tumbar al gobierno le dejamos pasar cualquier cosa Carlos son dos cosas muy diferentes no pues no se puede dejar pasar cualquier cosa porque la ley y la constitución la tienen que respetar todos nadie puede estar por encima de la ley lo otro es la democracia hay que consolidar al gobierno porque ni usted ni yo ni nadie estamos de acuerdo que voten al gobierno que voten al presidente y que viva la fiesta y el relajo en el Ecuador y a cuenta de que estamos de acuerdo en eso no rectifique el gobierno y va contra lo que prometió dijo no más impuestos en algunos casos menos impuestos mandan una reforma proponiendo lo contrario y hay que aplaudir no no hay que aplaudir que hay que ser dejarla pasar nosotros no estamos aplaudiendo usted dijo que es inconstitucional la va a dejar pasar no no estamos aplaudiendo no iba usted a impugnar eso ante la corte constitucional estamos analizando estoy trabajando estamos analizando quiénes mi equipo no si usted ya me dijo que es inconstitucional yo con mi equipo estoy analizando porque si voy a presentar un pedido a la corte constitucional para que la corte constitucional se pronuncie en un dictamen constitucional sobre el proyecto que acaba de ser enviado al registro oficial hay que hacerlo bien hecho Carlos en derecho leyendo las leyes leyendo los artículos haciéndolo bien ok aquí en el ecuador lo que no se hacen es las cosas bien todo el mundo opina pero nadie lee la constitución Carlos vamos a leer la constitución cuando volvamos qué sería hacerlo bien porque esto es muy importante ser consistente con el diagnóstico él dijo que es inconstitucional primera cosa segundo cómo va a cuestionar a apelar o a interponer esa acción ante la corte constitucional y una cosa que está subyacente en lo que dijo implícito en lo que dijo aunque no lo expresa así abiertamente el temor de que el fallo sea contrario o de que demore tanto de que para cuando venga inclusive el efecto pueda ser contraprodujente porque dirán ya el país asimiló el golpe entonces que se quede con el golpe ¿saben cómo ha comenzado el golpe? el miércoles pasado comenzaron cobrando los impuestos que no podían cobrar y los cuales estaban exentos de IVA entre otras cosas toallas sanitarias que gran propaganda la han hecho para las mujeres sobre todo pobres sí en buena hora ¿y saben la explicación que han dado las boticas las farmacias los proveedores? ah, esto lo compramos con IVA entonces hay que agravar el stock que pagó IVA y de al 100 de ahí no cobramos baileme un tango en esta mano los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa resguardando su salud y seguros junto a su familia es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles Telconet Latam Somos Más si la reforma tributaria es inconstitucional hay que impugnarla pero hay que hacerlo bien dice César Rón ¿qué es hacerlo bien? con eso seguimos Ecuador avanza gracias a la persistencia de personas valientes que no se detienen mirando de frente a las nuevas oportunidades para mejorar el futuro de sus negocios y el de sus familias Ecuadoriano Suiza que nada interrumpa tus sueños y proyectos hoy Solca cumple 70 años y Mariuxi un año en tratamiento de su cáncer como ella son muchas las personas que han confiado en la labor de Solca hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador lo que ha hecho posible que miles de personas venzan la enfermedad Solca 70 años dando esperanza de vida bien vamos a apelar a la constitución como propuso César Rón pero antes permítanme recordarles que este espacio es posible gracias al constante auspicio de Telconet de Vaporex les he dicho que yo soy usuario de eso y lo voy a demostrar aunque no es por Product Placement que pagan eso aquí lo acabo de sacar y saben que tengo dos ya la cuestión es para despejar la nariz ¿verdad? y son buenazos KIA ok y el Bankers Club desde donde estamos piso 33 tienen una promoción navideña que les recomiendo desde 33 dólares más impuestos coincide con el número del piso cenas navideñas espectaculares para familias y empresas ok Constitución artículo 140 la parte que le iba a leer en antes de Cesarón dice cuando en el plazo señalado que es la final del artículo la asamblea no apruebe modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica no aprobó no modificó y si negó no es no aprueba modifique y niegue es o niegue una de las tres alternativas cuando no haga una de las tres cosas el proyecto calificado de urgente en materia económica es decir uno como este la presidenta o presidenta de la república lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial la asamblea nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la constitución es decir ustedes pueden modificarla o derogarla va a apelar usted a eso carlos ya hay un pedido de derogatoria de la ley presentado por el bloque de pachacútic que está siguiendo el curso normal como establece la constitución y el código orgánico de la pero curiosamente pachacútic procede como analizamos aquí en base a una mentira en base al reporte del secretario que miente porque la asamblea no aprobó no modificó pero si negó el proyecto es correcto carlos habrá que leerlo bien porque además esto va a trámite a trámite alcalde pues y a la unidad de técnica legislativa donde ese proyecto si está mal armado lo van a rechazar por eso le digo carlos las cosas no es por hacerlo rápido hay que hacerlas bien ahora no es inútil esa gestión y sería inútil la suya si la hace apelando al artículo 135 de la constitución solo la presidenta o presidenta de la república podrá presentar proyectos de ley que creen modifiquen o supriman impuestos es decir ni usted ni Pachacuti pueden presentar un proyecto de ley para suprimir impuestos que sería lo que se hace con la derogatoria aumenten el gasto público o modifiquen la división política administrativa del país eso queda descartado la iniciativa tributaria es única única del ejecutivo única del ejecutivo la asamblea no puede ni quitar ni poner impuestos y una iniciativa de derogatoria no es una iniciativa tributaria es a la ley es al procedimiento es a la ley es a la ley o sea usted es a este intríngulis que hemos analizado el día de hoy o sea usted ya yendo a usted no a la posición de Pachacuti si después de estudiar y evaluar lo que haría apela sería a la inconstitucionalidad del procedimiento es que hay dos cosas Carlos que las hemos discutido la inconstitucionalidad del procedimiento que termina en lo más importante siempre debía haber empezado por la constitución aquí ha sido al revés se han dado la vuelta en los vacíos del congreso de la ley de la asamblea y se olvidaron de la constitución cuando siempre teníamos que recurrir a la ley de leyes que es la constitución uno procedimiento dos la inconstitucionalidad per se que tiene el proyecto de ley correcto que usted mencionó que tiene varias que tiene varias Carlos no una varias entonces la ley aprobada enviada al registro oficial tiene dos problemas el procedimiento inconstitucional y la propia ley que es inconstitucional en muchos de sus artículos si va a la asamblea a la corte constitucional usted en cuanto tiempo calcula que estaría preparado para presentar una demanda de inconstitucionalidad Carlos eso hay que estudiarlo bien hay que hacerlo bien pero por lo menos diría yo que le va a tomar ocho días de hacerlo bien escribiendo bien analizando bien analizando todas estas aristas que hemos revisado y luego la corte constitucional una vez que lo califiquen y ellos decidan esto puede pasar meses o años o años o nunca y entonces todos estos tiempos tienen que ser perfectamente bien medidos ¿y está dispuesto a correr ese riesgo? lo voy a analizar Carlos lo que no me voy es ni a prestar ni a quemar pero lo que tenga que hacer cuando lo haga lo voy a hacer bien como Dios manda ¿qué es prestarse? yo no me presto para nadie porque gracias a Dios el día de hoy lo único que tengo yo es la calle para andar no tengo que darle cuentas a nadie y por lo tanto la única preocupación que puedo tener es con mi conciencia con nadie más Carlos ¿antes que tenía? si lo voy a hacer si lo voy a hacer lo voy a hacer bien ok bien ¿antes que tenía? bueno siempre antes había que consultar ¿no es cierto? porque no es solo se debe a un cuerpo colegiado donde hay muchas personas hay una organización política ¿cómo se siente más cómodo? no me siento descargado me siento libre ¿cómo es más útil? ¿que no es lo mismo? me siento más útil ahora porque puedo hacer muchas cosas Carlos que se tienen que hacer sin necesidad de consultar a nadie si sabe la esperanza que ha generado su independencia si siente la responsabilidad que a la vez eso significa si ve como valora tanto quienes lo siguieron por su trayectoria como a quienes no les gustaba era su militancia la forma la forma en que ahora lo admiran lo apoyan en algunos casos diría que hasta lo reivindican porque el gran pecado para muchos de ese error fue ser social cristiano pero es social cristiano el gran reparo que le ponían porque veían una inconsistencia entre su línea ética y lo que significaba militar en un partido no solo en ese en un partido si siente eso Carlos es una gran responsabilidad ¿siente eso? si siento eso ¿se da cuenta? si me doy cuenta ¿y a qué lo impele eso? a ver a hacer las cosas bien Carlos y en este caso hacer las cosas bien es ser consecuente con la posición usted ha hecho aquí un diagnóstico de inconstitucionalidad y con frontalidad y acaba de decir si es que gano en otras palabras lo hago si no gano no me desgasto usted solo pelea los partidos que puede ganar no Carlos eso fue lo que dijo yo nunca he calculado yo no soy calculista ¿qué es lo que me acaba de decir? ¿tengo que medir esto bien? para no para estarme y para no quemarme o me estoy inventando ¿esas fueron sus palabras? sí señor lo voy a hacer bien en la política no tiene que quemarse en el sentido de desgastarse eso yo me he quemado para eso está yo se me he quemado exactamente ¿y por qué es lo que es ahora? ¿qué tanta fortaleza tiene? hacerlo bien meditarlo revisarlo analizarlo hacerlo bien hay que hacerlo bien para que tenga éxito puede en el camino quemarse o no pasar o perder el tiempo y termina chamuscado no importa hacerlo bien ok eso ok mire ya lo claro porque queda constancia señores yo hice lo que que los demás no hayan hecho lo que les correspondía ya no puedo manejar todos los hilos de la política así es yo soy uno nomás pero lo que tenga que hacer Carlos lo voy a hacer y lo voy a hacer bien nos queda mucho más que conversar con César Rón pero será en la última parte de esta entrevista los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa resguardando su salud y seguros junto a su familia es por esto que hemos implementado más de 1700 nuevos puntos de internet wifi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles telconet latam somos más nos quedan dos temas principales uno sobre el mismo tema de impuestos algo conceptual y otro un tema terriblemente actual el uso progresivo de la fuerza volvamos a respirar porque nos quitaron la libertad de hacerlo dejemos entrar nuevos aires a nuestras vidas y aliviemos a nuestras familias de lo que los congestiona porque hoy más que nunca estamos juntos Vaporex tiene la familia ideal para aliviar los síntomas de la congestión desde la nariz hasta los pulmones respira profundo estamos juntos Vaporex les informamos que las familias se disputaban cada día por el control remoto pero ahora cada quien es libre de ver lo que más le gusta todos unidos somos más fuertes ¡Sol! ¡Sol! parte final de esta entrevista con el ingeniero César Ron asambleísta independiente más libre que nunca en la asamblea y más cómodo que antes como acaba de describir retomaremos ese tema pero antes como dije algo conceptual vean la forma en que él definió a propósito de la discusión sobre la reforma tributaria cuál debe ser una política de impuestos todos tenemos que pagar impuestos y el concepto es sencillo el que más tiene que más paga y el que más gana que más paga y así tienen que hacerse las leyes con equilibrio lamentablemente no hemos tenido ese equilibrio en esta reforma tributaria se afecta a un sector importante de la población que es el que genera la dinámica económica que es el que demanda bienes y servicios y a través de la demanda de bienes y servicios genera otros impuestos como por ejemplo el IVA que es el impuesto más importante de recaudación que tiene el Estado ecuatoriano regresaremos a la informalidad porque si no tengo yo como deducirme mis gastos personales entonces ya no me des recibo y ya no me cobre el IVA usted anticipa incluso lo que va a pasar y ha empezado a pasar ya con la vigencia de esa ley pero como legislador no está incentivando a una práctica que es ilegal Carlos la economía la gente buscará las formas ya ni siquiera son 10 mil dólares que se había ajustado en el proyecto de ley en la asamblea se queda en el original en 5 mil el 10% de 5 mil son 500 500 dólares de deducibles de gastos personales ¿ha calculado usted cuándo le va a tocar pagar el impuesto de la renta? alquiler bueno yo pago lo que la asamblea me descuente todos los meses pero más o menos yo pago más o menos alrededor de 6-7 mil dólares eso me va a tocar para este mes eso hay que pagar carros y hay que pagar ¿le duele? no, no me duele a mi no me duele hay que pagar impuestos por eso digo el que más tiene que más pague el que más gana que más pague pero hay que hacerlo con justicia no le puede quitar a la gente los gastos personales en un país donde nada funciona y en el caso tienen que buscar colegio por educación tienen que buscar salud porque no hay salud que funcione tienen que buscar seguridad porque no funciona la seguridad y en el caso y en el caso de que la ley se echa abajo ¿qué hacemos con un lagarto que traga y ya no vomita? porque la gente va a decir ¿ya de qué sirve? nos dieron el tanganazo debieron haber hecho cosas como las que habla César Ronconvera ahora antes si supongamos que esto tiene éxito en 3 meses en 6 meses sería por lo tanto ilegal lo que me acaban de hacer me han cobrado en base a una ley inconstitucional ¿cómo me van a restituir la plata? ya no jodan asimilemos el golpe que tuvimos ¿por qué no tomar esa actitud? Carlos porque primero la ley no es de emergencia económica porque los ajustes que se hagan en materia tributaria empiezan a correr en el año 2022 para pagar en el 23 excepto los impuestos ocasionales que son los impuestos temporales al patrimonio que esos son en marzo eso sí es el próximo año los otros en el 2023 estaríamos a tiempo todo está a tiempo pero los beneficios en cambio si entran con vigencia enseguida yo mejoré mencioné todos los casos en los cuales no se cobra IVA y otros en los cuales tampoco se cobra ICE entonces no puede ser que cuando tengan que entrar las afectaciones o los perjuicios ahí sí está bien y ahora que ya entran en vigencia algunos beneficios está bien es que no puede haber esa ambivalencia es que la ley lamentablemente está mal hecha Carlos por esa razón hablamos de que la ley es muy mala porque las dos cosas de lado y lado no solo los beneficios ¿cómo entender eso en un gobierno donde hay un banquero de presidente donde hay un hombre que entiende de inversiones y finanzas donde hay un hombre que maneja el tema de la economía ¿qué pasó allí? ¿qué hay allí? Carlos ¿sabe qué es lo que está pasando? que no estamos reinventando el Ecuador fíjese usted yo me he reunido con una empresa suiza 100 años en el mundo ¿qué hacen ellos? tecnología trazabilidad para los impuestos recaudan el 1% del producto interno bruto en el caso ecuatoriano 1.450 millones de dólares al año se pueden recaudar sin subir impuestos ¿cómo? aduanas íces a cigarrillos y licores medicinas medicinas ¿no? ¿y qué más? IVAS impuesto a la renta solamente aumentando eficiencia y control trazabilidad control eso se llama control programas hoy la tecnología es fácil porque usted tiene ya la facturación electrónica entonces usted puede hacer seguimiento y ser una recaudación tributaria eficiente que no existe en el país ¿a usted lo llaman del gobierno para pedir su opinión? no, no a mí no me han llamado ¿por? porque yo no soy del gobierno ¿y acaso que hay que negociar solo con los del gobierno? ¿hay que negociar con los independientes especialmente como usted que pueden tener coincidencias con el gobierno? claro, si me llaman con mucho gusto daré mi opinión ¿en verdad no lo ha llamado a usted Alexandra Vela? no, me llamó para esta cuestión de la ley un día que quería hablar conmigo en la asamblea antes de este último episodio que ocurrió el día viernes pero me llamó por teléfono de ahí yo no he hablado ¿cómo entender que María Paula Romo era una ministra de gobierno que muchos añoran ahora que iba dos o tres veces por semana a la asamblea y ella llama a un diputado tan gravitante en la opinión pública puede que no sea en la votación interna como usted una vez y luego no va Carlos ellas son las autoridades yo soy un asambleísta ¿no se siente usted desdeñado? no, de ninguna manera yo hago mi trabajo que yo hagan el trabajo que les corresponde ¿cómo se llevaba usted con Guillermo Lazo? yo me llevo bien con el presidente ¿usted estuvo la vez de la firma del acuerdo con el PSC? no estuve no estuve en esa reunión en su casa pero yo apoyé ¿no? fue en la de Pepe Novo en la casa de Pepe Novo yo apoyé yo apoyé la decisión ¿no? de que el partido no ponga candidato y que se apoye al que mejores posibilidades tenía para no dividir a la derecha ecuatoriana que era Guillermo Lazo ¿usted estuvo de acuerdo? con éxito con éxito Carlos enorme ¿usted estuvo de acuerdo en el intento de una coalición que impulsaron Correa, Nebot y Lazo? estuve en los diálogos iniciales ¿y estuvo de acuerdo? estuve en los diálogos iniciales yo no estoy de acuerdo y me salgo del partido esa es mi primera decisión cuando Pierina Correa el día miércoles el viernes se instalaba la asamblea muy suelta de huesos dice al país que está de acuerdo con la creación de la comisión de la verdad y la revisión de los fallos judiciales nadie decía nada nadie en el Ecuador decía nada de mi tienda política entonces tampoco nadie decía nada y yo con eso no estaba de acuerdo que bueno que lo recuerde entonces yo si lo dije sí señor entonces al día siguiente jueves en Quito que había convocado yo al partido una sesión de todo el nuevo bloque como no hubo democracia interna tampoco que es el segundo antecedente por el que yo me voy entonces yo me voy del partido por dos razones porque no hay democracia interna porque no se respeta lo que hemos acordado y porque yo no estoy de acuerdo en la revisión de los fallos judiciales y en la creación de una comisión de la verdad y me fui hasta ahí llegué que bueno que lo recuerde pero dicen que usted se fue por otra cosa porque usted aspiraba a ser elegido a ser candidato a la presidencia de la asamblea para lo cual de paso hubiera tenido más votos que Henry Kronfle y el partido o mejor dicho Jaime Nebot insistió en Henry Kronfle después de todo lo que usted ha sacrificado en su trayectoria histórica por el partido va a solo recordar un caso en 2014 10 personas rechazaron ser candidato de la prefectura porque no le ganaban a Jimmy Gailana usted fue el único que aceptó teniendo 8% y llegó a 43% y si lo hacía antes quizá ganaba y si se vigilaba mejor fuera del Cantón Guayaquil la votación de repente ganó Carlos porque yo no tengo cálculo político porque cuando hay que fajarse hay que fajarse cuando hay que servir hay que servir y ese es Cesar Rón ok lo último que les dije ese es en verdad Cesar Rón para lo bueno y para lo malo aunque parezca a veces naiv idealista o ingenuo ese es Cesar Rón miren el tema de la inseguridad es crítico es para un programa aparte pero no quiero concluirlo sin revisar este concepto de Cesar Rón el uso progresivo de la fuerza en la mayoría de naciones del mundo es al revés utilizan toda la fuerza para garantizar la seguridad ciudadana para garantizar la vida de los ciudadanos para garantizar el bienestar de los ciudadanos y después una vez que se pone orden va bajando la contundencia del uso de la fuerza las cárceles no pueden seguir siendo tierra de nadie el estado ecuatoriano tiene que intervenir con firmeza y eso le corresponde ahora al gobierno nacional actuar con firmeza señora presidente y a nosotros actuar con responsabilidad con una respuesta inmodiata con esa ley que permita y garantice un marco jurídico a policía y fuerzas armadas para actuar cuando tenga que actuar y como tenga que actuar ¿Por qué el gobierno no hace eso que todo el mundo le reclama no solo usted y por qué la asamblea no acelera el tratamiento de esas leyes? hablábamos hace un momento que hay que salvar la asamblea esto es lo que hay que hacer poner en la agenda las cosas importantes Carlos no las superficialidades no rellenar una agenda legislativa los temas de fondo temas de seguridad no esperan ni media hora más el tema de seguridad es prioritario hay que hacerlo la asamblea tiene responsabilidad directa porque si no se crea un marco jurídico como estamos hablando en dos leyes el uso progresivo de la fuerza y el tema de disciplina dentro de las fuerzas armadas que son dos leyes que están en la asamblea esto no va a cambiar Carlos queda hecha la exigencia y queda hecha la advertencia y queda también en la retina de los ecuatorianos una cuestión inédita histórica que un hombre de tan dilatada trayectoria política a los 65 años al quedarse solo esté más acompañado que nunca al no tener partido se fortalezca y al consolidar más lo que fue su línea autónoma y propia se convierta en una esperanza como antes lo fue menos para el sector de ecuatorianos no representados que aspiran a tener un representante que hable así puedo o no coincidir con él pero no puedo dejar de señalar y de celebrar el giro que a los 65 años ha dado César Ron Herbaz hasta la próxima entrevista transmisión simultánea oneplus.tv radio caravana 750 AM tiblu 88.9 FM radio extrema 92.5 FM en Cotopaxi Tunguragua i film 어떤 la 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 caravana la la